VIVA MIS NALGAS FIRMES Capitán, esta señorita necesita ayuda Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales Su nombre es Algo Valentine Es Jill Encantado, Jill Soy el líder del Escuadrón VCS, Mikhail Víctor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible, está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón, no muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí, bueno, estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Bien, Super Polly Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una radio Lo primero es lo primero Tenemos que equiparte bien Ve a la superficie Habrá provisiones Vale Mierda, Capitán Le quitaron un buen cacho Nada que vaya a echar de menos Mierda, Capitán Gracias, Javier